Si está tratando de eliminar la grasa de tu vientre, aquí te tengo una receta súper buena. Recuerda, si eres nuevo por nuestro canal, te invitamos a suscribirte, así será uno de los primeros en ver nuestro contenido publicados. A veces queremos eliminar algunas libritas de maja que tenemos en nuestro cuerpo, incluyendo exclusivamente el abdomen, pero no te preocupes que aquí te tengo un método súper sencillo, económico y que no tiene que hacer ninguna dieta y ejercicio. Seguro que en alguna oportunidad ha escuchado mencionar los importantes y especiales beneficios que tiene la combinación del jugo de limón y el bicarbonato de sodio. Pues si en alguna oportunidad ha escuchado este tema y es nuevo para ti, aquí te mencionaré lo que debes de saber para que puedas tener una figura esbelta y un abdomen súper plano. ¿Sabías que al momento de consumirlo podrás notar sus beneficios especiales y desde el primer momento que lo consuma ya podrá empezar a sentir sus beneficios? Por ninguna razón puede dejar de utilizarlo, ya que la preparación es muy sencilla, para la preparación de esto vas a necesitar los siguientes ingredientes. Lo que vas a estar necesitando es un vaso de agua tibia y el jugo de un limón y vas a añadir una cucharada grande de bicarbonato de sodio. Debes de combinar perfectamente el agua con el bicarbonato de sodio para luego agregar el limón fresco, es decir recién exprimido. Ahora lo vas a consumir de inmediato, después de terminar con la preparación para que así pueda aprovechar lo mejor de sus propiedades y beneficios. Te recomiendo que lo consumas en ayuna para que tenga un mejor efecto. Esto lo puedes tomar durante toda la semana, pero recuerda debe de ser en ayuna. Cuidas tu salud con remedios caseros.